Por mi tierra bendita que es Chihuahua, esta tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón. Marcelo nació pa' ser rebelde, porque sabe escuchar y siempre atiende, porque grita contento cuando gana, que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sabor. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra bendita bañada de luna y de sol. Nada importa si vengo de Delicia, nada importa si vengo de Camargo, si soy de Casas Grandes, de Juárez o Parra. Lo que importa es que estamos con Marcelo, porque son las costumbres de mi raza, metidas en el alma, como algo sin igual. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sabor. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra que sabe a sabor. Viva Chihuahua, viva Marcelo, tierra bendita bañada de luna y de sol. Marcelo siempre hecho, vamos, 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 Marcelo. Que a toda madre hoy. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua!